Mami, tu recuerdo es como el sol Aparece todos los días No deje de estar pensando en vos Te extraño aunque no te siga Me arme 20 planes para distraerme Todos son de noche porque si me duermo Se me da pobreza de soñarte Y no tengo ganas de extrañarte más Vine a la playa lejos de ti a olvidar A tomar para no pensarte Y todo venía bien Hasta que el DJ Puso tu tema y ahí empezó el desastre Me dieron ganas de llamarte Y aunque no te llamé Terminé borracho viendo nuestra foto en el cel Por desaparecer Modena Es que olvidarte es difícil como remar en la arena Y lo que me apena fue creerte buena Cuando solo estabas buena Se me cayó un lagrimón al recordarlo Linda que fuiste conmigo Que lástima que haya mentido De esa manera Y sigo triste Y aunque mejor mejor sin vos Ya no vuelvo contigo Somos un caso perdido Somos un caso perdido Que no te guía Frenja Y el to' Pa' que recuerde sonriendo No 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 No